A llegar el cintro buscando el tercero Argentinos A pegarle a Alexis, el cintro cerradito Macalister, ojo el desvío, ojo el desvío, está, goooooool De Argentinos, goooooool Quintana, goooooool De Argentinos Junior apareció desde el fondo Carlos Quintana desvió la trayectoria El centro, arriba Argentinos, el bicho de la paternal Ganan el nuevo gasómetro Hay olor a mal clima Argentinos, 3, San Lorenzo 1, lo hizo Quintana El centro llovido, complicado para las defensas Colochini que habilita a todos, a todos, a todos Sí, es el último de los que habilita Quintana la peina y Aymonetti no tiene nada, pero nada que hacer El cambio es polémico y ahora pierde fuerza en ofensiva Claramente pierde fuerza en ofensiva San Lorenzo No entiendo lo que quiso hacer Almirón Le puede salir y puede empatar En los papeles el cambio Es de mínima rara, lo dijimos Antes del 2 a 1 No tiene que ver el cambio con el gol Sino por la actitud en sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!